Hola gente de Soacha Iniciativa Ciudadana, mi nombre es Fredo Benavides y por encargo de Eduardo y de MAFE soy el corresponsal Soach 1 en el Carnaval de Barranquilla. Precisamente en este momento nos encontramos en la casa del Carnaval de Barranquilla, una casa creada en 1929 pero que fue remodelada hace poco en el 2000 y es el centro de operaciones de todo lo que tiene que ver con este Carnaval de Barranquilla 2019. Esperamos acompañarlos durante todo el tema del Carnaval, los 4 o 5 días del Carnaval. Hoy viernes comienza con la noche de tambor, con el Carnaval educativo en el cual estaremos presentes. Así que como dice el dicho, quien lo vive es quien lo goza y con mucho gusto para Soacha, su corresponsal Soach 1 aquí en el Carnaval. Bienvenidos.